Y, como toda persona, queremos salir adelante. Me vine de Rancho a estudiar acá a Guadalajara. Pasamos pruebas difíciles, pero lo importante es que terminé mi carrera. Y mi mamá está muy orgullosa de su hija. Y yo pienso que cada uno de ustedes siempre queremos trascender en la vida. Salir adelante. Hay una frase que me encanta, es de Víctor Flan, que dice El hombre que se levanta, aun con el dolor, para ayudar a un hermano que sufre, eso es trascender. Cuando leo la historia de este hombre que vivió 92 años de Viena, Austria, que perdió a su esposa, él estuvo en los campos de concentración, incluyendo a Aswitz, estuvo en varios. Perdió a su esposa, los nazis hicieron que abortara a su primer hijo, perdió a su padre y en la cámara de gas, murió su madre a los 65 años. Este hombre lo perdió todo. Pasó hambre, frío, y muchas veces estuvo a punto de ser ejecutado. Pero decía, pese a todo, la vida es digna de ser vivida. Que la libertad interior y la dignidad humana son cosas indestructibles. Y es verdad, nadie te quita esa paz interior. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros decimos, quiero trascender en la vida, pero no sé cómo? Quiero hacer cambios, pero no sé cómo. Y yo quiero comentarles que el día de hoy vamos a aprender. Vamos a tener sueños. ¿Alguno de ustedes tiene sueños? ¿Metas? ¿Le gusta viajar? A mí me encanta viajar. Mi tía Carmen García Pelayo, cuando vio mi situación difícil en que yo estaba pasando, me invita a este hermoso proyecto. Y me dice, Ana, vas a viajar. Oh, entonces le entro. Vas a tener, sigues teniendo sueños. Porque en muchas ocasiones nuestros sueños los vamos olvidando. Nos casamos, tenemos nuestros hijos y nuestra prioridad son los hijos. Pero qué bueno que ustedes tienen sueños y metas. Y hoy voy a presentarles a una persona que es doctora de profesión, más de 30 años ejerciendo la actividad, que está emocionada y apasionada por este proyecto, por tantos testimonios de salud y financieros que se han dado en su red. Ella es una mujer que le encantan las montañas, le encanta el bosque, le encanta salir al aire libre, inclusive le gusta más que ir a la playa. Ella es una mujer que fue a un seminario invitada por una persona de Estados Unidos, una amiga doctora. y le dijo, tienes que asistir a ese seminario. Cuando ella salió, ¿qué creen? Dijo, ¿dónde me inscribo? Porque siempre tenemos que invitar a las personas a los eventos masivos que tenemos. Bueno, quiero dejarles a la doctora María Elena de Fuentes, alias la doctora Mayer. Un aplauso, por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Bien. ¿Así no más bien el día de hoy? Bien. ¿Puede ser algo mejor? Bien. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo están? ¿Vuelvo a repetir? Excelente. En esta su casa, Loyola, la amada casa Loyola, en donde nos damos cita cada sábado y donde se gestan todos los días, todos los días y se concretan aquí todos sus sueños de salud, todos sus conocimientos de salud, pues es un gusto porque si ustedes llegan a amar y llegan a sentir este proyecto, yo les puedo decir que su vida tendrá un cambio como lo ha hecho para miles y miles de mexicanos. Bien. ¿Quién de aquí nos acompaña por primera vez? Levante su mano. Muy bien. Bienvenidos. Ahora les pregunto quién por segunda vez y quién por tercera y quién por múltiples ocasiones que hemos estado aquí. Pues otro aplauso porque verdaderamente les digo es donde se concreta todo lo que el ser humano debemos de tener. Lo más digno y preciado del ser humano es que un sábado en el que ustedes pueden estar en cama, pueden estar descansando, pueden estar en familia, pueden estar tranquilos, hoy se han regalado esta mañana para hablar de salud. ¿Qué les parece? Eso es, por eso es que todas las personas que vienen por primera vez abran su corazón, abran su mente porque yo les voy a decir hablar de salud solo su médico se los podrá decir pero hablar de salud preventiva como lo estamos haciendo, el impacto que estamos teniendo en el mundo en cambiar de la medicina curativa a la medicina preventiva, créanmelo, ese es el futuro, ese es a donde vamos, el trabajo de nosotros es tan digno, tan hermoso que hablar de prevención es lo mejor que puedan hablar con sus vecinos, con sus amigos porque el ser humano y más el mexicano por cultura no hacemos eso. Primero vamos a curarnos y jamás nos acordamos que existe una etapa de prevención en donde el ser humano podemos rescatar todo aquello que por genética podamos traer. ¿Quién tiene genética de diabetes en su familia? Caramba, somos muchos. ¿Quién tiene genética? ¿Quién es diabético en esta sala, en esta aula? ¿Quién es diabético? Perfecto, estamos en una fase adelantada, pero ¿qué creen? Que estamos precisamente en el momento adecuado, en el área adecuada y bien. Pues mi nombre es María Elena de Robles, perdón, ahora sí que lo invertí, soy médico familiar, soy médico de familia desde hace 30 años. He llegado a apasionarme en este concepto de prevención precisamente por eso, porque toda mi vida me ha gustado la medicina preventiva, pero yo nunca había podido aterrizarla. ¿Y qué creen? Cuando conozco este proyecto, yo lo conocí por enfermedad, porque yo cuando lo conozco, yo me fracturé y gracias a Dios me dio la oportunidad de ponerme en reposo, tuve una fractura severa de tobillo, la cual me mandó cuatro meses y medio de reposo. Entonces, yo les digo que cuando Dios está para ustedes en este proyecto, se va a alinear todo, así sea una fractura, así sea una enfermedad, pero por alguna razón acudimos a conocer y ver este proyecto que debía de haber salido, salió de una empresa, de un país primermundista en salud preventiva. ¿Quién le apuesta a la salud preventiva actualmente? Todos. Porque quien ame este proyecto, yo les puedo decir que nuestro máximo líder, el doctor García Pelayo, un aplauso para él. cuando él nos, a todos, ¿se han fijado que esa pregunta es muy repetitiva? ¿Y qué hacemos en prevención, doctor? ¿Usted, que es científico, dígame qué hace en prevención, sí o no es cierto? Entonces, él le apuesta a la prevención. Encontramos un país con una empresa investigadora desarrollada en investigación, porque de lo que yo les voy a comentar es de ciencia. Los que vienen por primera vez hoy, vamos a hablar de ciencia. Porque yo no podría haber estado y visto este nutrasuéutico, este producto natural con cualidades farmacológicas, farmacéuticas, si no fuera porque existía ciencia. Bien, entonces, ¿cierto? A mí me ha gustado mucho la actividad deportiva, pero la vida te llega el momento en el que dice te fracturas, te enfermas, te calmas, empiezas a subir de peso, los años empiezan a avanzar y aunque no quieras, siempre vamos a hablar de enfermedad. Pero siempre es un buen momento de rescatarnos y estamos, hoy día vamos a hablar qué tenemos de ciencia, qué tenemos como empresa. Tenemos una empresa maravillosa, maravillosa porque es digna de aplaudirle a Inmunotech. Inmunotech es una empresa que desde hace 40 años se encargó de vivir la ciencia, de hacer la ciencia con personajes tan, tan importantes como investigadores que amaban la investigación, que no empezaron como empresa afiliada, sino como un laboratorio, una empresa de investigación en donde existía todo el equipo para desarrollar todo lo necesario y con el dinero y el sustento suficiente. Entonces, hoy día yo les voy a hablar cómo lograr que tu estilo de vida sea mejor con salud, sea mejor con un equipo integral en donde si tú tienes salud automáticamente generamos el resto. ¿Qué sería el resto? Economía, bienestar, una familia integrada. ¿Estamos de acuerdo que yo? Entonces, la salud es lo más digno y elevado que el ser humano tiene como regalo. Por eso nos da el ser niño completamente sano, adolescente completamente sano, hasta llegar a una edad acumulada en la que nuestro organismo por decantación natural tiene que degradarse, tiene que morir y tiene que irse. Pero no es lo mismo a los 40 complicado que a los 80 jugando tenis. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo hace nuestra querida doctora Patricia Conchaban. Veamos esta familia, los abuelos, aquí tenemos a los abuelos, tenemos una familia completamente hermosa, tenemos aquí los hijos y los nietos. ¿Cómo se ve esa familia? ¿Cómo la ven? ¿Es el estilo de familias que tenemos nosotros en México? Muy distintas, ¿verdad? Pues queremos alcanzar dignamente este estado y para allá vamos, créanmelo, esto no ha hecho más que empezar porque nosotros, nuestra función es llevar salud preventiva a todo mundo. Bien, pues esta es la empresa, esta empresa se las presento para quienes vienen por primera vez, es una empresa que tiene una extensión inmensa en laboratorios, en salones, de conferencias, es una empresa que tiene un equipo de investigadores con todo el recurso económico para llevar a cabo todas las investigaciones que actualmente se está dedicando, que es a la salud natural, porque nosotros en este momento contamos con dos nutracéuticos únicos en el mundo, eso es lo que yo les quiero decir, que lo que tenemos es único y absoluto, empresas como estas de investigación no se ha dado, bien, pues es una empresa tan, que tiene tanto soporte que cotiza en bolsa de valores, significa que no es una empresa que nos viene a pedir a nosotros ni necesita nuestro trabajo para ello, ¿estamos de acuerdo? sino que ya tiene todo el soporte para hacernos llegar a nosotros toda la salud y todo el bienestar que cada uno de nosotros queramos llevar, bien, pues les presento a la doctora Patricia Conchaban, primero las mujeres dijeron, ¿verdad? y la doctora Patricia Conchaban tiene 92 años, juega, baila, ya no corre en su casa caminadora, ciertamente, tiene un estilo de vida que muchos deseamos llegar a los 90 años, es la investigadora que hace 40 años primera inmunóloga egresada de la Universidad de Cambridge, ¿qué les parece? Esa investigadora le apostó a la inmunidad, dijo, claro, el ser humano se ve atacado por tantas cuestiones externas que la inmunidad, poner un escudo al ser humano de protección ante todos los agresores externos y después el doctor, perdón, el doctor Gustavo Bounos, italiano, ellos dos en conjunto inician todo este proyecto y le apuestan a un proyecto en inmunidad, ellos son hasta en este momento él murió en un accidente, ¿sí? Entonces, estos dos son los que han hecho las cosas pasar. Bien, ¿qué es lo que ellos dijeron? Bueno, pues, ¿qué tenemos lo más semejante a la leche materna? Siempre se ha visto que la lactancia materna es lo más grande que tenemos como alimento, ¿estamos de acuerdo en ello? Bien, entonces, le apostaron a eso, le apostaron a hacer algo similar a la lactancia materna y lo que se encontró fue la cisteína. La cisteína, ¿cómo vamos a dar esa cisteína al ser humano que sea capaz de producir una barrera inmunológica que sea digna de estar en salud? Bien, de ahí sale una cisteína, es una proteína que viene precisamente en estas cajitas que ustedes posiblemente, ¿quién conoce ya estas cajitas de los nuevos? Muy bien, ¿de los nuevos quién las conoce ya? ¿Quién ya la tomó? Bien, es una cisteína que es capaz de producir una proteína que se encuentra en nuestro organismo que se llama glutatión. Esta palabra hay que grabársela porque a partir de ahora el glutatión en el mundo es una revolución. Es una revolución porque es el inicio de una serie de investigaciones intracelulares que viene a hacer la diferencia en nutrición y salud. Bien, ¿qué es el glutatión? El glutatión es una pequeña proteína que se cuenta intracelular y que se ve relacionada a más de miles de funciones, muchas funciones en relación al organismo, al órgano, al sistema que esté alimentando, a las células definitivamente. ¿Qué es y cómo se forma? Aquí tenemos un bloque constructor. Esto es rapidito, es para que veamos que tenemos tres, tenemos muchos aminoácidos y proteínas. La elemental es la cisteína porque es la que se desgrada y se pierde. Las otras dos, este bloque constructor, lo vamos a ver, que se necesita para que las células hagan más de 100 mil funciones en el organismo. Bien, ¿por qué se enferman las personas? Lo que descubrieron la doctora Conchaban y el doctor Gustavo Bounos, precisamente esta fue, aparte de investigar y descubrir que esa cisteína la reactivaban y que es como alimento para producir, es un alimento, no es un medicamento que le va a dar a la célula lo que necesita para vivir, para desarrollarse, para reproducirse de una manera sana. Entonces, encontraron esta investigación y encontraron que los niveles bajos de glutatión era la causa de enfermedad. Niveles altos de glutatión, salud. Entonces, sobre de esto, ven, empiezan a ver y empiezan a integrar todo lo que en esta vida nosotros nos genera un desgaste y un descenso del tanque de glutatión porque esto es como un tanque, nacemos, existe este glutatión pero poco a poco a través de los años y a través de este tipo de alimentación que nosotros llevamos, entonces empieza a disminuir. Bien, nuestra alimentación ha cambiado nuestra alimentación, ustedes creen, en los últimos años. Vamos a preguntarle a la moncada que era de un ranchito y que yo también soy de un pueblito y que de verdad les digo, yo creo que éramos más sanos todavía que los estadinos porque yo las hamburguesas mis hijos creo que no les tocó tampoco porque jamás en mi esquema de alimentación existía. Entonces, bueno, pues veamos todos estos los rayos ultravioleta son distintos, la capa de ocio no se está perdiendo, los cánceres de piel, el cáncer de piel, eso son por los rayos ultravioleta, o sea que estamos expuestos a toda una serie de agresores que debemos de contrarrestar. De tal manera que agréguenle a esto por qué disminuye nuestra glutatión, vean la obesidad, ¿qué les parece este personaje? Aquí, el estilo de vida de computadoras, de trabajo, horas en computadora ha generado este tipo de pacientes, sobrepeso y demás. Bien, todo esto ustedes van a ver qué es lo que disminuye nuestro tanque de glutatión en la vida. Y bueno, estas tres funciones, a mí me encanta esta diapositiva, se las seguiré pasando, vamos a cambiarla, pero esto es una idea maravillosa. Esta manera cómo funciona inmunocal en sus vidas, esta proteína, esta cisteína es principalmente el sistema inmunológico. La síntesis y reparación de ADN fue lo que a mí me hizo quedarme. Si esto repara el ADN, imagínense qué puede hacer al resto de todas nuestras células, todas nuestras funciones. Síntesis y reparación de ADN en genética es maravilloso porque aquí es donde empezamos a reparar y a prevenir todo lo que les acabo de comentar. Y bueno, da mucha energía porque a nivel mitocondrial, a nivel de mitocondria, que es como el estómago de la célula, es barre, acea, es un antioxidante todo en el ser humano lo que inicia es por oxidarse y eso es por algo que se llama radicales libres y eso es lo que existe en el aire, eso es lo que existe en la comida, radicales libres que molecularmente entran a nuestra célula y lo que hacen es romper y degradar todo aquello que te fortalezca de tal manera que es el antioxidante maestro. Si nosotros está completamente claro, esta gráfica es muy interesante porque estamos viendo que los niveles de glutatión a los 20 años están elevados pero poco a poco empiezan a disminuir y a los 80 años ya el tanque de glutatión está perdido y el nivel de estrés oxidativo es al contrario, niveles de estrés oxidativo bajo a los 80 años glutatión completamente perdido. Entonces, vean esto como un joven lo vemos como va rápidamente degenerando y por ley natural así va a ser todo el mundo. Entonces, ahora sí tenemos con qué reparar, con qué hacer, desintoxicar un hígado, desintoxicar un riñón, todas las toxinas que nosotros comemos, inhalamos a través de respiración, y damos a través de pulmón, pulmón es uno de los órganos que se beneficia enormemente por la antioxidación que existe con glutatión. Bien, yo les pongo esto, me encanta porque yo seguiré apostando a la diabetes. Cuando yo entré a la universidad diabetes era como lo máximo y lo más complejo por ser metabólico, por todo lo que estudiabas. Pues el estrés oxidativo y diabetes es algo que tenemos que leer, estudiar y déjenme decirle como inmunocal es una proteína aquí se desarrolla resistencia a la insulina. Si no tenemos una resistencia a la insulina, inmunocal es un antioxidante que está reparando, es una proteína que repara la insulina precisamente y la hace que sea de muy buena calidad. Entonces, los diabéticos por eso es que mejoran, por eso es que se les quita la insulina. ¿Por qué? Porque solita la está produciendo el organismo. Por eso inmunocal no es un medicamento, es un alimento que le da a la célula lo que necesita para repararse. El cáncer de pulmón, miren, tengo yo esto, les voy diciendo los casos, un cáncer de pulmón fase 4, hay estudios bien hechos, o sea, formalmente realizados en donde el cáncer de pulmón mejora. Pacientes con oxígeno dependencia se les quita, el oxígeno se lo quitan. Entonces, estamos hablando de cosas mayores. Cáncer, ¿sí? Cáncer, ¿cómo, qué pasa en cáncer de mama? ¿Por qué el cáncer de mama? ¿Por qué tanto cáncer de mama? Por la oxidación y perooxidación que está sucediéndose. Nos estamos convirtiendo en grasa, ya no en músculo. Entonces, la mama es muy sensible a eso. Cáncer de hígado, nuestro laboratorio principal. Entonces, yo tengo tenemos en nuestra red varios casos de cáncer con mucha mejor calidad de vida, no al momento resueltos, pero no con metástasis. Eso es maravilloso. El estrés oxidativo y la fatiga crónica. Miren, nosotros vivimos, se los digo por mí, porque yo no sabía el cansancio que en mi vida se había generado hasta que tomé inmunocal. Cuando tomé inmunocal, esta cisteína y vi la calidad de energía que tenía, dije yo, no, vaya que sí había perdido energía. Hasta entonces me di cuenta. A veces la fatiga crónica creemos que es parte de nuestra vida y no es cierto porque ustedes empiezan a tomar inmunocal y automáticamente ustedes ven del descanso intermedio que tenían en el día que ya no lo hacen. ¿Qué les parece? A veces para aprovecharlo ir a jugar con los hijos y bueno, pues este tipo de cosas, este tipo de padecimientos como una quemadura hace inmunocal, local, externo, no tomado, ¿se fijan? No tomado, aplicado. Si es capaz de tener esas bondades, el cerebro, la oxidación a nivel cerebral es de los órganos más sensibles, por eso es que el Alzheimer, todas las enfermedades de trastornos de memoria, de cognición, de juicio, de razonamiento inmediatamente se deterioran tempranamente en los jóvenes. Oye, ¿por qué se me olvidan las cosas? ¿Dónde dejé las llaves? Pareciera simple, pero ahí es donde nos damos cuenta que realmente está sucediendo. Entonces, inmunocal para neurodegenerativas muy importantes, muy buenos. El papel en la arteriosclerosis, este me encanta porque estoy viendo cómo progresa la arteriosclerosis y nosotros al tomar inmunocal estamos estabilizando varias cosas, entre ellas la placa de ateroma no se aumenta, la circulación es mejor y nuestro cerebro y toda nuestra circulación va a mejorar. ¿Por qué antes? Yo tengo muchos pacientes que hemos puesto en manejo con inmunocal antes de cirugías, cambia completamente, cambia. miren, de llevarse a 21 días la cicatrización, la inflamación la tenemos en 21 días, en 20 días, en 15 días sin dolor. Entonces, bueno, pues, ¿qué puedo decirles? Muchos casos, pero finalmente es un ultracéptico, es único en el mundo, que tiene, es la proteína de más alto valor biológico y está probado científicamente que elevando los niveles de glutatión de forma natural y segura, seguiremos optimizando nuestro sistema inmunológico y sigámosle apostando a eso, porque por eso se llama Inmunotec, precisamente porque todo le han apostado a la inmunidad. Bien, pues, entonces tenemos dos, varias, dos tipos de de cajitas, dos tipos de inmunocal, que es el regular, que es el normal, solo cisteína y la otra, que es platinum, que es este plomo, que está adicionado con minerales, creatina y no me entretengo más, pregúntenle a sus personas que les invitan qué es lo que contiene, qué es la maravilla de inmunocal platinum. En VIH tengo un caso con paciente de VIH que a los tres días de dar inmunocal platinum el paciente era otro, en tres días. Y si tú, ¿qué pasa? Pues, estudienlo, véanlo, pregúntenle al que les invitó. Bueno, y si queremos respaldos, aquí tenemos muchas, la Universidad de Maquil en Canadá, que es la empresa de soporte investigadora, tenemos muchos más, el Instituto Pasteur y varias universidades, o sea, lo que nosotros les estamos diciendo es ciencia y está soportado. Eso quiero que se lo lleven. Glutatión, cisteína, es algo que está soportado y es ciencia. Bien, pues además queremos más, este, más avales, pues tenemos al doctor Luc Montagnier, que es premio Nobel 2008, que habla exactamente de lo que nosotros aquí estamos viendo. un libro en el capítulo 42 del estrés oxidativo en donde toda degeneración celular inicia por el estrés oxidativo y radicales libres. Adelante. La credibilidad, tenemos patentes, aquí hay dos patentes, cáncer, cáncer y VIH. ¿Sí? ¿Qué tenemos para VIH actualmente? ¿Qué tenemos para cáncer? Aparte de su amputación, su quimio, su radio, ¿qué más tenemos? ¿Qué nos queda por decirlo? Inmunocal. Precisamente, esa es la sabiduría de esto. Preciso, eso quería escuchar, gracias. Y bueno, pues entonces todo está soportado y yo les quiero decir, esto de la alimentación se habla desde 400, 500 años antes de Cristo por Hipócrates que decía que lo que dice, a ver, díganmelo por favor. Aquí arriba. Así es, Sócrates, Hipócrates, que tu alimento sea tu mejor medicamento y eso es a lo que les invitamos, a que generemos una cultura de alimento sano, de alimentación sana, de vida sana y créanmelo, no hay en este momento alguien que le llegue a nuestro querido producto inmunocal. al ser un antioxidante toda la tenemos de ganar y se genera intracelularmente, recuerden eso, es científico y es para ustedes. Bien, pues tenemos miles de testimonios, miles de testimonios, les acabo de dar, yo les puse aquí unas de lo que yo he tenido de cáncer de pulmón, de cáncer de pulmón, de cáncer de pulmón, o sea, yo cada vez les traigo distinto y he resuelto. Entonces, pues, aquí hay alguien que sea del sector cómo hay estos cientos de pulmón,